Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Lakeland, Florida enseñándote el video y la unidad más económica que tengo aquí esto es un móvil home de un dormitorio, un baño que se está vendiendo en 20 mil dólares tienes doble parking aquí aquí tienes el Chismes Place vaya tiene Chismes Place, tengo entendido que los muebles se quedan no sé si esto se queda, acá tienes otro sitio acá atrás bien chévere, tienes un espacio ahí para sembrar y esto está nítido, vamos a verlo por dentro ahora mira, un dormitorio, un baño esto, para una pareja que se quiera mucho o una persona sola, sería la perfecta veo, nevera, horno, estufa, microondas dice el que se queda todos los muebles que no son muchos, pero se quedan ok, menos el televisor, tengo entendido ok aquí tienes esto, un dormitorio, un baño aquí tienes el baño, hay alguien viviendo aquí no quiero abrir muchas de estos ok y este sería el dormitorio principal, él hizo par de arreglos está nítido de nuevo, está usado está viejito, pero es el más económico está buscando algo bueno, bonito y barato aquí mismito es vamos a ver los datos dicen los datos ay, dame un segundito que me pasé la página ajá, ¿dónde es que está? míralo aquí, aquí mismito este mismo es vamos a enseñártelo aquí vamos truco, truco, truco para 200 East Robson Street Lakeland, Florida 33805 se está vendiendo cash en 20 mil dólares no hay financiamiento es el más barato que tenemos un dormitorio un baño del 1981 es una comunidad para personas mayores de 18 años no permiten niños aquí si pueden visitar pero no pueden vivir el hecho de aquí es 500 dólares al mes te corta la grama te incluye el agua e incluye el lote de donde está tu móvil yo soy Joe Rivera soy el que este listing es mío con Amazing Móvil Homes mi número 407 300 6 318 mi página paraíssonorlando.com bueno familia ¿te gusta? ¿lo quieres? bueno bonito y barato aquí está no hay más nada que buscar 20 mil dólares y te lo lleva dice el hombre que los 20 mil están sólidos no pidas descuento que ya él lo bajó estaba en 28 mil y quiere quiere mudarse y lo está bajando bajó el precio a 20 mil dólares si tienes preguntas llámame 407 300 6318 o visita mi página paraíssonorlando.com bueno familia espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte ay antes que se me olvide clamo bendición clamo abundancia sobre este hogar que nunca falte comida en esta casa bueno familia Dios me los bendiga gracias gracias